¿Qué onda raza? Estamos aquí en Gabo Under Jam, de esta tienda que comenzó en el 2006 y hoy nuevamente retomando el camino para este bello estilo de vida que es el BMX. Así es que aquí vamos a estar siempre nosotros, que somos corredores y sabemos tus necesidades para el BMX. Recuerda, visita siempre nuestra página de Facebook y estate al pendiente de todo lo que nos llega. Así es que gente, vamos a disfrutar esto que es Gabo Under Jam. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!